Seguimos en la quinta pata de la noticia, bueno, nuestro rincón semanal para dialogar con un colega sobre las clases de la semana y obviamente el tema del fútbol es una de ellas. Estamos con Sebastián Fest, que es periodista, prosecretario de redacción de La Nación. Gracias por estar con nosotros. Además hoy escribí una muy buena nota en La Nación sobre qué hay detrás de la pelea por la AFA. Y hablando de que Mauricio Macri no solamente es el presidente, sino que es el presidente en las sombras de la AFA. Y hay una idea que me quedó dando vueltas, que en esta discusión Macri le ganó a Tinelli. Bueno, se puede decir que le ganó a varios, ¿no? Había un momento hace unas semanas, pocos meses, en los que la AFA era un monstruo fuera de control y el gobierno, que tenía razones de sobra para preocuparse por ella, no sabía para dónde ir. Tinelli podía ser presidente, Moyano podía ser presidente, el presidente era Luis Segura. Cualquier alternativa, un Tinelli sumando el poder que ya tiene al poder de la AFA, un Moyano sumando el poder de la AFA. El poder que se tiene es el poder de la tele. Poder, sí, mediático que tiene. El poder sindical de Moyano, sumarle el poder del fútbol. Ahora, primero se asoció de algún modo con Tinelli para desplazar a Moyano y después lo terminó... Sí, hay cosas ahí que nunca terminamos de saber, ¿no? Porque lo que parece no siempre es, ¿no? Y aparte, este tema evolucionó mucho y muy rápidamente con muchas vueltas y contravueltas en las últimas semanas. Pero lo que se dio esta semana es casi la cuadratura del círculo para el gobierno. Ahora, se presentó hoy la nueva comisión normalizadora. ¿Va a ser de algún modo una suerte de sucursal de la Casa Rosada? O sea, ¿el gobierno va a estar monitoreando, controlando lo que va a pasar en la AFA? Lo primero que habría que decir es que lo que está pasando es una vergüenza. Es decir, la Argentina, la Federación Argentina de Fútbol, no supo manejarse y le vino una intervención desde Suiza. No hay que olvidarse de eso. Es una vergüenza. Después, es cierto que la Casa Rosada logró intervenir la AFA sin intervenirla a ella. Se le intervienen desde Zurich, desde la FIFA. Entonces, la gente que integra este comité regularizador, un hombre muy complejo y feo, es afín al gobierno. El gobierno está contento con quienes están ahí. Y, bueno, aparte del dato de quienes los integran, está Fernando Marín como controller externo para asegurarse de que el dinero se utilice bien. Es un dato no menor. Marín es la persona, el funcionario del fútbol para todos. Que, además, es un hombre muy cercano a Macri. Macri hace muchos años en el mundo. Hombre de íntima confianza de Mauricio Macri. Ahora, también contaste en la nota de algo muy interesante sobre que terminó Macri también interviniendo ante Infantino, ¿no? El presidente de la FIFA para que se dé esta situación de ahora. Sí, Macri tuvo la suerte que ha sido una constelación ideal. Es decir, cuando Macri asume el 10 de diciembre, al mes siguiente la Comebol, que era una organización tremendamente corrupta, la Confederación Sudamericana, cambia de presidente, asume Alejandro Domínguez, que es un gran amigo de Macri. Dos meses después, en Gian Infantino gana las elecciones en la FIFA, se acaba la era Blatter y Macri pasa a tener dos interlocutores y dos organizaciones muy obligadas a cambiar, casi en paralelo con lo que sucedía en la Argentina. Y a partir de ahí puede actuar. Ahora, hasta hace una semana la noticia iba a ser que se venía la Superliga. Ahora eso desapareció. Pero no hay Superliga, aunque ese parece que es un proyecto para, de todos modos, desfinanciar, vaciar a la AFA. Que la Superliga fue una gran cortina de humo durante todas estas semanas, ¿no? Porque creo que, más allá del nombre, que suena bien y es muy potente, nadie sabía qué era exactamente la Superliga, excepto que iba a haber más dinero para todos. Pero después, cómo iba a funcionar, si realmente era deportiva y estructuralmente algo conveniente para el fútbol argentino, no se hablaba. Nadie vio nunca un proyecto de la Superliga. Y tampoco era la Superliga que se demostró ahora, no se va a jugar hasta el año que viene al menos. Y vos, que sos de los que más conoce esto, de los que más has hablado con los dirigentes, ¿te queda claro cómo va a ser o si va a ser mejor para el fútbol argentino el modelo de la Superliga? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!